En Texas Hugo Martínez Venga Pedro García El sonido apocalíptico Y en New Jersey Diego Ramírez Así de fácil Baila Y goza Con el grupo Guara Y ahí te va Publicidades Scrappy Luis Marín Luis E aí Arte E aí Toma Ley, ley, leyendas de los éxitos Gracias por ver el video Gracias por ver el video